Buenas tardes a todos, les agradezco a todos su presencia, más con el día de hoy, un día difícil para trasladarse en la ciudad. Quiero agradecer también a la ORT la invitación que hace posible que yo esté acá compartiendo en este momento una temática como la de los pop-ups, que son espacios de venta que cada vez van ganando más lugar en nuestra sociedad y que se van imponiendo frente a otras tipologías comerciales. Pop-ups, espacios vendedores de experiencias, porque de eso se trata. Ahora lo vamos a ver en detalle. Bueno, primero tendría que abordar el tema desde lo general de lo que es la arquitectura comercial. Cuando hablamos de arquitectura comercial, hablamos de una envolvente espacial del producto y su significado. ¿Y qué hace la arquitectura comercial? No vende producto, en realidad vende una información de cómo se resuelve una necesidad en un momento determinado para un público específico. Cada vez más en esta sociedad consumista hay más homologación de bienes y servicios. Cada vez hay más oferta, hay que promover la demanda y en realidad lo que marca la diferencia es lo que nosotros vamos a terminar comprando. Y justamente la arquitectura comercial es la herramienta que marca la diferencia entre bienes y servicios, que tal vez es lo mismo, pero que nosotros lo diferenciamos en nuestra cabeza en el momento de la compra porque tienen un envolvente, un packaging diferente. Y esto me lleva a hablar sobre qué cualidades tiene que tener una persona que diseñe este tipo de espacios. Hay tres cualidades que me parecen súper importantes. Por un lado, que sea una persona con una observación muy aguda, que pueda estar atenta a la evolución de las marcas y cómo van cambiando en el tiempo y cómo van cambiando las necesidades del mercado. Nosotros vamos a diseñar con un producto que está permanentemente en movimiento. Lo peor que puede pasar en la temática comercial es quedarse estático. Justamente hay que dinamizar e inventar nuevos modelos, con lo cual tenemos que tener una capacidad de observación bastante aguda. Por otro lado, absorber nuevos paradigmas. Un profesional flexible y abierto como para tomar lo nuevo, poder resignificarlo, adaptarlo al medio social en el cual nos estamos desarrollando. No copiar, resignificar. Y por otro lado, innovar. Crear nuevos, nuevas cosas. Sencillamente eso. Proponer nuevas cosas que nos sorprendan. Un poco lo que hablábamos hoy a la mañana. El punto de venta se reinventa, debe reinventarse. Esto tiene que ver con lo que le explicaba hace un rato, ¿no? Esto está en permanente movimiento. Y contamos con un competidor que es la venta online, que nos va pisando los talones porque cada vez fideliza más clientes, cada vez perdemos más el temor de comprar en la web. Y la verdad es que estas tiendas no tienen un espacio físico. Entonces tenemos que crear algo diferenciado que haga atractiva estas tiendas físicas para que le gane la batalla a las tiendas online. Y se ha reinventado el punto de venta a través de tres tipos de modelos. Por un lado están los llamados flagship stores. Utilizo en la charla varias palabras en inglés porque en marketing no tienen traducción. Estas flagship stores ahora las voy a explicar. Por otro lado están los experience stores y por otro lado los pop-up o las tiendas itinerantes. Me voy a detener un ratito en cada una de ellas, más específicamente en los pop-ups. Los flagship stores son locales que reflejan la esencia y los valores de la marca y refuerzan la relación entre clientes y productos. También llamados locales emblema o también concept stores. Les voy a contar algo curioso que pasó en Buenos Aires en el 2001. Ustedes saben que nosotros atravesamos una crisis entre las tantas que atravesamos y sorteamos permanentemente. Bueno, la del 2001 nos marcó a fuego. Fue la pesificación. En realidad se cerraron las puertas de nuestro país. No se pudo traer más marcas de afuera y muchas marcas que exportaban sus productos se blindaron y tuvieron que salir a buscar mercado interno. Pero por otro lado se había formado durante la década de los 90 una camada de diseñadores, sobre todo de indumentarias, también de objeto, que con un sello propio y diferenciado de diseño de autor. Y buscaron un barrio emergente. En ese momento no era ni fashion, ni estaba tan masificado como al día de hoy, como Palermo Sojo. Alquilaron los garages de las casas chorizos y pusieron sus pequeños locales, porque eran rentables, la verdad que eran muy baratos. A partir del 2001 comienza a crecer el valor inmobiliario de Palermo Sojo y muchas marcas que estaban en shopping deciden, como era un barrio que se estaba consolidando a nivel comercial y una gran vidriera, deciden hacer sus flagship stores en Palermo Sojo y arman su tienda ancla o concept en esos lugares. Tiendas como Aires, Akiabara, probablemente alguna de estas marcas ustedes las tienen acá en Uruguay. Paula Cáenz de Ambers. Buscaron localizaciones en Palermo Sojo y si bien no eran tiendas rentables que facturaban mucho, se soportaban con lo que facturaban los locales en los shoppings. Estas tiendas se arman con un programa de necesidades distinto. No solamente está el espacio para la venta del producto, sino que también contaban con un plus que le ofrecían como regalo al cliente fidelizado. La que traje yo hoy acá no es una de Buenos Aires, traje una de Dior, diseñada por Peter Marino en Miami, que tiene tres pisos. Los dos primeros están dedicados a la venta de producto y el tercero es un salón VIP para clientes preferenciales con una terraza que tiene expansión. Me parece que acá lo importante son soportes espaciales de marca y, por otro lado, a nivel programa de necesidades, ofrecen un plus al cliente. El otro tipo de la tienda cuando se reinventan son los Experience Stores. Acá son espacios comerciales que ofrecen una experiencia, un entretenimiento combinado con el ejercicio de venta. Entonces, se produce una interacción entre el consumidor y el producto. El ejemplo es de KitchenAid, que es una tienda inglesa que vende artículos para la cocina y arma en el centro del local una gran cocina donde a través de la demostración está la prueba del producto. Y también cuentan sus programas necesidades con una escuela de gastronomía. Y, por último, tenemos las tiendas estas itinerantes o pop-ups, también llamadas Emerger. El nombre pop-up obedece a estas ventanas que se abren sorpresivamente en nuestra compu, que se abren y se cierran inmediatamente, justamente porque estos puntos de venta implícita o explícita aparecen sorpresivamente y en el mismo momento en que aparecen están destinados a desaparecer, porque duran muy poco tiempo. Son utilizadas para las marcas para construir experiencias exclusivas que lo conviertan en un evento único. O sea, que este tipo de espacio comercial tiene incorporado una experiencia, aparte del producto que puede estar físicamente o no. tiene el potencial de detonar el efecto voz a voz para fortalecer la fidelización del cliente. Puede tener varios objetivos poner un pop-up. Puede ser para la promoción de una marca, para el lanzamiento de un producto. Podemos hacerlo para testear nuevos mercados, como ha hecho una marca japonesa, que ahora voy a mostrar, para fidelizar clientes, para renovar stock. O sea, de repente puedo tener un stock en exceso y puedo colocar un pop-up como para liquidarlo. El pop-up que tenemos acá de muestra es uno de Blue Level. Se hicieron en cinco locaciones, salieron en forma simultánea, en París, Mónaco, Milán, Londres y Roma. En realidad, una semana antes de Navidad, el propósito eran las compras de último momento. Sacó una línea de botellas limitadas, de edición limitada del whisky. Y contaba con una experiencia de caligrafía en donde se hacían tarjetas personalizadas. Entonces, te llevaban la botella más una tarjeta personalizada y era como una pieza única justo para resolver un regalo de último momento. ¿Cómo funciona un pop-up? Un pop-up llega, se monta, sorprende, vende y se desmonta. Es bien una estructura efímera. Está destinada a desaparecer en el mismo momento en que se está armando el pop-up. Tenemos que tener en cuenta tres cosas, fundamentalmente, en el momento del armado del pop-up. Por un lado, la elección de la locación. En general, son lugares aspiracionales con mucho flujo de gente, muy transitados. Por otro lado, lo que es el diseño y la decoración. Son estructuras pregnantes, recordables, permanecen en la memoria del observador, aunque se hayan desarmado. Tiene que tener una permanencia emocional que trascienda la permanencia física. Esto explica por qué, a nivel morfológico, o tal vez con materiales que no estamos acostumbrados a ver cómo, para trabajar en un espacio, se logra este impacto visual. Y, por otro lado, la gestión, porque la anticipación comienza por las redes sociales. Muchas veces se va notificando, preparando la cancha, el terreno, por las redes. Y dentro de la gestión también está lo que es el armado de una experiencia. Bueno, características a tener en cuenta en el momento en que planificamos un pop-up. Por un lado, tienen un concepto líquido y efímero. Lo que propulsan estos espacios de venta es la compra impulsiva. Por un lado, porque sorprenden, y por otro lado, porque desaparecen rápido. Entonces, uno compra por impulso. La compra es emocional. No se planifica. Gran visibilidad. O sea, permite llegar a grandes cantidades de gente sin necesidad de abrir un local comercial. Esta es una característica que tienen. Repercusión mediática. Son más exitosos que una campaña publicitaria. Está comprobado que tienen más llegada que una campaña publicitaria. Entonces, en el momento de planificar una empresa y sus inversiones, cuando uno hace el plan de inversiones durante todo el año, esto realmente es mejor si tenemos que elegir entre una y otra. Testea nuevas ideas de negocio y posibilita entrada a nuevos mercados porque tiene la capacidad de llevar el producto directamente al consumidor para que lo pruebe. Y esto permite capturar nuevos clientes. Fideliza clientes. Cada vez más tenemos que tener cercanía del lugar donde compramos. O sea, este desplazamiento de un punto a otro para comprar se hace muy engorroso, sobre todo en grandes ciudades. Entonces, esto de tener cerca el lugar de compra fideliza a clientes que siempre compren un lugar específico. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, un pop-up en puntas carretas que dura tres días, yo voy a fidelizar los clientes que asisten frecuentemente al shopping. Y mejor stock. Esto que les decía hace un ratito, esto de permite el movimiento del stock estacionado que muchas veces queda ahí y da una posibilidad de que circule. Bueno, en esta placa, si bien voy a repetir algunas cosas, pero me pareció interesante poder agrupar lo que son ventajas y desventajas. Porque una cosa es la característica y otra cosa es qué pesa a favor y qué le resta a estos espacios de venta. Por un lado, ahorro costos. No estoy obligada a alquilar un local comercial con un contrato de cuatro años. Y la verdad es que manejo un rango de inversión que yo puedo elegirlo. Porque depende de los materiales, cuánto tiempo va a estar y con esto también, el tipo de material que voy a usar. Puedo decidir si va a ser low cost o un costo medio. Influye la decisión de la compra impulsiva, lo que hablábamos hace un ratito. Tiene un formato flexible que posibilita testeo para distintos productos y compañías. Es una modalidad que se ajusta a todo tipo de empresa. Es flexible y posibilita ubicaciones con poco uso del recurso propio. Muchas veces el impacto no lo logramos a través de la morfología, pero sí en una locación impensada. Entonces, ahí es donde, cuando aparece, impacta y es pregnante. En cuanto a las desventajas, a veces como se trata de campañas temporales, el personal tiene que formarse de manera rápida y específica. Como cualquier estructura efímera, es una carrera contra el estrés. O sea, esto, yo el año pasado di una charla de la arquitectura efímera general como laboratorio de experimentación y les comentaba que el diseñador tiene que tener mucha cintura porque trabaja contra reloj, pero no es solamente el diseñador, sino cuando capacita gente también para que específicamente esté en esa instalación, bueno, se corren los tiempos. A veces la fidelización es complicada porque en algunos casos no se fijan en un lugar, sino que son itinerantes. Entonces, no da tiempo a que se fidelice la clientela. Y también, como desventaja, a veces sucede que las tiendas de alrededor lo sienten como competidores. O sea, si yo voy a poner un pop-up con una experiencia de Ricky Sarkani, tengo Ricky Sarkani en Punta Carretas, bueno, hay, o competidores de Ricky Sarkani, se maneja cierta rispidez que a veces sucede y que hay que estar atento. ¿Cuál es el antecedente de los pop-ups? Los pop-ups, si bien vienen pisando fuerte en los últimos seis años, por lo menos en la Argentina, yo desconozco cómo es la situación acá. Poco. Están haciendo, hicieron una aparición muy tímida y van testeando, van probando. Si bien en Argentina hace seis años que vienen pisando y cada vez redoblan un poquito más la apuesta, ¿no? Y ya se está instalando en el colectivo de la gente. Pero en realidad aparecieron en el 2000 en el resto del mundo. Y el antecedente es lo que se llama marketing de guerrilla. Probablemente lo hayan escuchado ustedes, también los pop-ups tienen el nombre de guerrilla stores. Extreme marketing se llama también Fist on the street también es otro nombre con el que se conoce o extreme marketing. Este es marketing extremo. En realidad son una serie de acciones el marketing de guerrilla que emplean las marcas son acciones no convencionales para atraer la atención de los medios de comunicación y también de los consumidores. Características del marketing de guerrilla va focalizado a un segmento a un target determinado de gente no es masivo y por otro lado las acciones tienen que ser conceptuales diferenciadas y únicas. Justamente ahí radica la atención del marketing del marketing de guerrilla. Hay muchos tipos de guerrilla según donde focalice por ejemplo está la demográfica que es cuando focaliza en un sector de la población la geográfica cuando focaliza en un área determinada la sectorial cuando focaliza en un sector económico la defranja horaria cuando esta acción se desarrolla por tiempo limitado a veces va directamente con un producto determinado a un sector determinado son muy concentradas y otras veces en productos de rango superior productos caros se realiza marketing de guerrilla justificando el alto valor el precio a través de las cualidades del producto. Este marketing de guerrilla fue el antecedente de los pop-ups los pop-ups así más emblemáticos que podemos nombrar a nivel histórico que fueron como los punteros son el de Uniclo es una marca japonesa son estos cubitos que ustedes ven acá cuando Uniclo quiere ganar el mercado americano es una marca japonesa de ropa muy sencilla muy básica con mucha síntesis formal que primero se expandió el mercado asiático realmente fue muy buena la aceptación en China en países del sudeste asiático también pero cuando quiere tomar el mercado occidental alude justamente a esta tipología de venta los pop-ups y aterriza en Nueva York con estos cubitos transiluminados y como experiencia ofrece una pista de patinaje a sus posibles usuarios acá vemos las imágenes Com de Garzón otra marca también de indumentaria japonesa utiliza el marketing de guerrilla acá lo vemos en un galpón en París o en Suiza en el 2007 donde usa todos materiales de la construcción los los recicla y e irrumpe en este mega espacio con esta estrategia el marketing de guerrilla siempre va acompañado de la anticipación online nos viene avisando va de la mano también tengo que nombrar otro factor que actuó como antecedente y trajo el modelo de lo que es el pop-up aparte de marcas japonesas para testear el mercado occidental hubo una empresa de comunicación Vacant creo que se llama americana que viajando a Japón vio como la semilla de esto ¿no? en donde se armaba una exposición temporal para la liquidación de stock una vez al año y que englobaba varias marcas y que realmente la venta era muy muy buena entonces trae este modelo temporal y se lo vende a diferentes marcas como Nike como me acuerdo si era Louis Vuitton también la toma pero la toma a posteriori Nike fue una de las primeras que la tomó cuando viene a Estados Unidos y utilizan esta posibilidad de espacios muy muy temporales como para lanzar producto promover la marca en cuanto a las locaciones yo les decía que son lugares aspiracionales y con un flujo de tránsito importante traje ejemplos dos en 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 Argentina uno es el Uma Store en el museo en el patio del museo de arte decorativo Uma es una marca de indumentaria la tienen acá Uma Uma para que tengan idea es del target de vitamina vitamina sí la tienen acá porque yo la vi en punta carretas bueno es indumentaria femenina va a un público ABC1 es una una marca como vitamina y abre su pop up para presentar nueva colección en el patio del museo de arte decorativo que es lo que ustedes ven a la derecha y a la izquierda es cuando Sofía Sarkani la hija de Ricky Sarkani decide abrir sus propias tiendas y para para comunicar esto la apertura de las nuevas tiendas antes estaban siempre bajo el mismo espacio Ricky Sarkani con Sofía Sarkani y su colección de ropa y zapatos lo anuncia a través de un pop up que es este container que lo ubica en el garage de un mall importante en Buenos Aires que es el Paseo Alcorta también para un público ABC1 y hace una alianza con Citroën que presenta una nueva colección de autos entonces de alguna manera a través de la alianza justifica la locación y captura el segmento de cliente que justamente le interesa al cual va apuntada la marca en Buenos Aires hubieron también dos marcas interesantes para no traje imágenes pero ambas las conocen una es Nespresso Nespresso se planteó el tema de su expansión a nivel interior del país porque su primera locación fue un local muy bien puesto en la zona de Recoleta con presencia a la calle no en shopping pero se le plantea la disyuntiva de querer estar en shopping entonces toma la tipología de pop-up y prueba su locación en un shopping en Galerías Pacífico en el centro de la capital por tres meses fue muy buena la repercusión solamente era para reciclado y venta de cápsulas pero como presencia de marca fue muy buena hace una apuesta más y se localiza en Nordelta con un pop-up que lo extienden por un año y cuando hacen esos dos testeos deciden empezar a trabajar el pop-up en distintos shoppings del interior del país para capturar clientela este es el caso de Nespresso en el caso de Lancome todos conocen la marca ¿no? bueno hizo una una experiencia interesante en el abasto en el shopping abasto algunos de ustedes probablemente lo conozcan pero dirigido a mujeres millennials que es una clientela que no tiene Lancome entonces ¿qué hizo? puso un pop-up de 30 días el pop-up consistía solamente en mostrar fragancias artículos para el cuidado de la piel y unas líneas de maquillaje la idea era que las mujeres millennials vayan con una amiga a divertirse al pop-up no querían vender productos por lo menos no de forma explícita entonces le ofrecía la posibilidad de utilizar los productos de probarlos y también les daba una aplicación que se llama Buspast creo que es el nombre que les permitía subir a Facebook con 16 efectos distintos después la foto de cómo estaban maquilladas bueno fue muy bueno porque justamente fidelizó cliente que no era el que apuntaba la marca pero este concepto ¿no? de no quiero vender por lo menos explícitamente siempre quieren vender las marcas no quiero vender vení acercate probanos divertite trae una amiga subía subamos tu foto a la red social que circule y capturamos este segmento de gente otra locación posible sigo con el tema de las locaciones es en grandes espacios comerciales este justo lo vimos hoy este es una 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 alianza que hizo Luis Butón con la artista plástica Yashoy Kurosama probablemente la conocen una japonesa que trabaja el tema del punto como infinito ¿no? hubo una muestra súper interesante en el Malva hace un par de años atrás bueno sacó una colección Luis Butón de carteras y accesorios que tenían impresos este elemento tan distintivo de esta artista plástica y estos son unos pop-ups dentro de Selfridges que son enteramente hechos en papel y lo mismo lo llevó a los locales de la marca de Luis Butón una posibilidad que nos dan los pop-ups es de ubicarnos no solamente en lugares impensados sino también aprovechando las temporadas por ejemplo podemos poner un pop-up en un centro de esquí en invierno o en la playa en verano aprovechando mayores flujos de gente y momentos calientes de la temporada este es un pop-up de Kate Spade el que vemos como un iglú que es también justo las semanas antes de Navidad para promover las compras de último momento es una estructura metálica con una tela tensada y traje una foto exterior y una interior y también tenemos que pensar en pop-ups que sean móviles porque por ejemplo un food truck es un pop-up sí es un pop-up un camioncito de comidas por ejemplo o este que vendía vinilos de una edición limitada de los Beatles que recorrió todo Londres estos son los tipos de pop-ups que a veces dificultan la fidelización del cliente porque se van moviendo bueno acá se nos abre una ventana ya que estamos hablando de los pop-ups de qué materiales podemos utilizar qué características tienen que tener los materiales primero que la cartera de materiales son infinitos justamente y retomando mi charla del año pasado igualmente no han de haber estado pero retomándolo esto es un laboratorio de experimentación nos permiten duran tan poco que nos permite experimentar comportamientos de materiales materiales que tal vez no no los pensábamos para diseñar un espacio y que de repente pueden servir para diseñar un pop-up pero si hay características que tienen que tener los materiales tienen que ser resistentes sobre todo si el pop-up se va a armar en el exterior tenemos que pensar no vamos a armar un un pop-up en fibrofácil que la primer lluvia como la de hoy queda el pop-up destruido y esto va a ir en detrimento de lo que comunique la marca porque nunca nos tenemos que olvidar que el material es como la palabra en el discurso es un vehículo de comunicación de la marca el material habla esto para darles un ejemplo es igual que yo haga una joyería por ejemplo donde justamente en este rubro lo que se traba es una confianza implícita entre el cliente y el que vende y yo haga la joyería y que parezca de acero y cuando la voy a tocar es plástico entonces el material me está diciendo me está dando un mensaje contrario a lo que necesita comunicar la marca por otro lado tienen que ser ligeros tienen que ser fácilmente transportables apilables fácilmente montable y desmontable a menos que nosotros en la diagramación estemos pensando que se va a quedar un mes o dos meses pero si es algo que va a durar tres días o hay pop ups que duran horas vamos a tener que pensar en el material en función al tiempo de duración y si aparte de todo son reutilizables reciclables y expresivos mejor aún yo por eso los puse en dos columnas por un lado están estas características que son fundamentales desde lo constructivo y por otro lado estas que le agregan un plus y un valor porque un pop up con materiales que son de reciclado nos está hablando de una empresa que tiene un cuidado por el medio ambiente que tiene está comprometida con la sostenibilidad traje algunos ejemplos interesantes este es un pop up de medias de una marca australiana que fue pensado como una cueva y con 154 pares de media extendidos tensados en donde me pareció interesante este ejemplo porque muchas veces el producto se convierte en el hacedor del espacio o por ejemplo este de Valextra que es un pop up es de accesorios y carteras italiano y para conmemorar los 80 años de la marca se sacó una edición limitada monocromo del producto y se lo acompañó con un pop up enteramente blanco con tela transiluminada ¿no? acompaña la caja al producto o por ejemplo estas de con de garzón que son unos pop ups que están tienen más permanencia son para más tiempo una estructura metálica una caja de vidrio con vinilo aplicado con esta trama o este de yo no sé si está acá la marca de Dr. Martins acá ¿cómo? pero la venden bueno para la que no lo conocen es una marca inglesa de zapatos y borsegos la verdad están súper de moda es un producto que se caracteriza por la suela que es una una suela laminar muy blanda pero resistente en color amarilloso entonces este pop up se trabajó con el el plástico cristal ¿se llama así acá? no no es policarbonato es el que utilizan es flexible tiene un un peso es el que se utiliza sobre todo para los espacios exteriores en gastronomía ¿viste? para que no tengan frío son unas cortinas bueno se utilizó esta esta lona cristal se llama es una lona transparente en color amarillo aludiendo a las láminas de las suelas del producto y todos materiales de construcción recuperados un pop up del 2012 que están en pilots expuesto el producto interesante también el tema de utilizar la transiluminación para exhibir el producto dibujando el perímetro del producto y de esa manera trabajando con el fondo y figura ¿no? como si fuese una pieza de joyería el tema del cartón bueno el cartón con su correcto tratamiento es un material pero bárbaro podemos hacer un tratamiento de impermeabilización es resistente cuando lo utilizamos en tubo no en lámina es encastrable es liviano es recuperable acá tenemos un tanque hecho con 900 tubos de cartón para una marca polaca de relojes Triwa no sé sinceramente busqué cuando traje la imagen de por qué 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 espacio en el colectivo social puede tener un tanque para como soporte de relojes la verdad no encontré esa información para brindárselas en nuestra sociedad la verdad que la morfología patearía totalmente en contra por lo menos en la Argentina no estaría como no sería amable pero me pareció interesante desde la materialidad porque combina el OSB con con cartón con tubos de cartón y este de Timberland que para el lanzamiento de productos justamente una línea de zapatillas y botas con suelas hechas de botellas de plástico recicladas trabaja con este pop-up en Nueva York al exterior que es una malla metálica con 450 botellas de plástico abolladitas es una suela ecológica la que lanza bueno este pop-up que ven acá es un pop-up hecho por es un architecture es el de estudio es un estudio neoyorquino que trabaja mucho entre el límite entre la arquitectura y el arte este pop-up está ubicado en la parte baja del High Line del High Line no sé si en la parte oeste de Nueva York se hizo toda una intervención en donde estaba la vía del tren en un lindísimo paseo peatonal que cose los que eran en su momento una serie de frigoríficos que se reciclaron en espacios de vivienda y también oficinas debajo de este paseo que está por sobre el nivel 00 se ubicó este pop-up enteramente hecho en tergopor y tallado con un ¿vieron los cejelines de antes? bueno con un cejelín de gran escala en donde se talló como una cueva de tergopor y la idea el compromiso y lo que se manifiesta también es que este material que fue donado por el fabricante volvía luego para ser reciclado y reutilizado me pareció muy interesante esto de trabajar lo duro y lo blando la contraposición de lo que hablábamos hoy fíjense una caja rígida vista del exterior ¿no? y esto muy orgánico tallado por dentro la oposición presente ¿no? en este ejemplo y en este también este es un contenedor que se utilizó en un parque abierto es un contenedor de 27 metros cuadrados casi del tamaño de lo que vamos a trabajar nosotros donde el espacio se expande se multiplica a través de la utilización de espejos en los laterales y en el techo tiene dos metros de altura esto es una altura nada muy bajito todos ribeteados con tiras de leds ¿no? lo cual multiplica la imagen y la expande bueno como ven materiales diversos bueno yo les comentaba hace un rato que lo que involucraba estos espacios de venta son las experiencias ¿no? y el marketing experiencial se basa justamente en la producción de experiencias donde se construye el valor de la marca e involucra la participación del usuario o del consumidor eso es el marketing es lo que hace el marketing experiencial ahora hay muchos tipos de experiencias ¿no? yo las 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 nombro en inglés las experiencias que están ligadas con los sentidos las sense experiences que es cuando se estimula uno o varios sentidos a la vez hay que estudiar a ver qué sentido es el que mejor impacto le ofrece o como qué valor le agrega a la marca con la cual estemos trabajando el tacto el gusto el olfato lo visual feel son esas experiencias que estimulan sentimientos o emociones ¿no? think son experiencias que aluden a lo cognitivo ¿no? al pensamiento creativo entonces trabajan con el impacto trabajan con la sorpresa trabajan con la intriga las experiencias que implican una acción ¿no? en donde a través de hacer una acción distinta el consumidor experimenta una llegada al producto y por otro lado tenemos las de relación que son experiencias donde el individuo se relaciona con la sociedad y la cultura de la marca y puede involucrar en este punto experiencias anteriormente dichas o sea puede incorporar alguna experiencia de sentido puede incorporar alguna experiencia cognitiva o actitudinal ¿qué diferencia hay entre una anécdota y una experiencia? la anécdota es un suceso que sorprende al que lo vive y luego se viraliza básicamente una anécdota trabaja con el impacto pero la experiencia es como la moraleja dentro de una fábula lo que hace la experiencia es modificar el comportamiento una vez que la atravesamos se modifica el comportamiento del usuario esto es importante porque si no nos quedamos en que algo así como que sale de la galera impacte nos llevemos la sorpresa la emoción del momento y luego caiga en el olvido en cambio la experiencia como trabaja sobre algo estudiado y trabaja sobre algo construido de la marca hay una vinculación yo no sé si está el grupo hoy que hablábamos sobre que no tiene que ser algo literal de la marca sino que puede ser me acuerdo que el de Netflix ¿no? si está asociado a el placer Netflix bueno hay muchos caminos que nos llevan al placer y que lo importante es que esa vinculación la haga experimentalmente el usuario ¿no? la experiencia no consiste en lo que se ha vivido sino en lo que se ha experimentado probado esta es una frase de José María de Pereda y me pareció muy pertinente para justamente ilustrar lo que estamos charlando sobre experiencias bueno traje dos experiencias algunas ya les comenté como la de Lancome hay una experiencia que la instaló Marc Jacobs con un tweet shop ¿no? un espacio dentro del espacio de venta en donde había sacado una edición limitada de un producto que te lo regalaban dependiendo vos lo posteabas en tu red social y dependiendo de la cantidad de likes te lo llevabas gratis y esta de Kate Spade que me pareció interesante anticipando después el tema que se viene que es el de locales comerciales que fue colocar en su vidriera una tienda online en donde uno digitalmente elegía el producto y en una hora exacto independientemente de donde vos estés ubicado te traían el producto en mano entonces le decías mira compré esta cartera en una hora voy a estar en tal café a la hora llegaba la cartera y esto no necesitabas entrar al local sino que lo hacías directamente desde la fachada otras experiencias hoy les comentaba esto de un silk bar para Hermes en donde se instaló un bar la vía pública totalmente trabajado su interior con los pañuelos de Hermes me pareció súper interesante esto de poder asociar los tragos a un producto y esta que duró muy poquito porque fue una alianza que hizo creo que fue el año pasado este año este año fue este año yo pensé que había que eso era el año pasado y la hizo Louis Vuitton con una empresa que se llama Supreme que es de productos vintage de skate entonces habían hecho una alianza en donde sacaban productos de Supreme pero de una edición limitada con la marca de Louis Vuitton entonces tenían las valijitas para los longboards para los skates bueno los busitos con la impresión de Louis Vuitton este no llegó a localizarse en Nueva York este es uno en Madrid tuvo varias locaciones en capitales europeas y la verdad es que tuvo un efecto devastador porque la gente hacía cola para comprar y después se revendían al pie del pop-up los productos con los cuales iba en detrimento de ambas marcas o sea se revendía al doble entonces decidieron directamente sacarlos de circulación creo que duraron tres días y se levantaron todos al mismo tiempo no puedo terminar la charla sin hablar del escenario en donde se localiza este tipo de 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 tiendas itinerantes consumo versus consumismo como lo verán en la placa qué diferencia hay entre una sociedad de consumo y una sociedad consumista cuando se los explique van a entender bien por qué el pop-up estas tiendas emerger son algo que llegaron para quedarse y para quedarse mucho tiempo se resignificarán se ayornarán pero el concepto va a quedar va a permanecer históricamente el consumo proveyó de la materia prima con la que se ha moldeado nuestra sociedad las relaciones interpersonales y patrones de comportamiento el consumo tiene cuatro actividades que son la producción por un lado el almacenamiento la distribución y la eliminación del objeto pero cuando el consumo se convierte en consumismo es cuando la adquisición del bien del producto pasa a ser central en la vida de las personas y por otro lado le agrega un valor la estima del sujeto justamente está dibujada contorneada por el bien que adquiere y también su gratificación está delimitada por lo que adquiere la diferencia específicamente entre consumo y consumismo aparte de la centralidad de la acción es que el tiempo en el consumo en la sociedad de consumo es lineal es progresivo es un tiempo en progreso décadas atrás mis padres por ejemplo tenían una idea de que y muchos de ustedes se van a sentir identificados bueno la mayoría son muy jóvenes pero probablemente sus abuelos le han de haber hablado de esto la escalada del tiempo era yo hacía A para obtener B y si obtenía B y trabajaba más obtenía C el tiempo es lineal en la sociedad de consumo mientras que en la sociedad consumista el tiempo es puntillista es una sucesión de puntos que son momentos de placer en donde yo armo mi cuadro con un montón de puntos de momentos de placer es el aquí y el ahora no hay progresión en un escenario con una sociedad consumista como la nuestra la aparición de estas tipologías de venta es sumamente atractivo porque si yo les estoy diciendo que el tiempo se resignifica en una sociedad consumista y es el aquí y el ahora y nosotros es como hoy muchos de ustedes la permanencia dentro de una empresa antes había gente que trabajaba en una empresa por vida y que el objetivo era escalar posiciones hoy el paso por una empresa es efímero tomo me voy voy y pruebo en otra me capitalizo y voy el momento de la compra es exactamente igual lo peor que puede pasar en una sociedad consumista es un cliente satisfecho es la muerte de la sociedad consumista tenemos que crear insatisfacción permanente esto trae o sea visto desde lo comercial que es un recorte favorece la aparición de estas tipologías de venta visto más general trae otras problemáticas como podría hablar vínculos emocionales líquidos el no compromiso etcétera etcétera podríamos hablar en mucho tiempo pero limitándonos a la venta justamente se ha creado el escenario óptimo para la aparición de estas tipologías en una sociedad consumista un cliente satisfecho es una amenaza lo que les comentaba recién el propósito y el motivo de la sociedad consumista es la insatisfacción y el movimiento permanente bueno me gustaría terminar la charla hoy con esta frase de Sigmund Bauman que resume lo que veníamos hablando en la era de la información la invisibilidad es sinónimo de muerte la constante conversión y reconversión son para el producto y el consumidor lo que el metabolismo es para los seres vivos o sea estamos permanentemente en movimiento tenemos que estar inventando permanentemente no solamente estructuras de venta sino también nuevas necesidades como para seguir avanzando y participando en esto lo que se van a lo que se van a